que tal amigos de saque inicial donde todo comienza aquí estamos de nuevo de brindándole más contenido a ustedes vamos a hablar un poco de lo que pasó a mitad de semana en la liga dominicana de fútbol que va que viene ahora para la jornada 7 de la liguilla que esto está esto está de brinco y espanto porque todo el mundo está pegado todo el mundo está pegado y ya más adelante ustedes verán porque hay un duelo crucial en este fin de semana y también vamos a comentar un poco de lo que pasó el plano internacional un par de cosas el manchester city que ganó la supercopa uefa y a pocas horas de desafinar un elemento de sevilla pasó de del conjunto nerviolense a las mieles de arabia saudita compañero de neymar con eso vamos en el día de hoy y de una vez vamos a nos vamos a decir que en el día de hoy se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos para la disciplina del fútbol en los juegos panamericanos de santiago chile 2023 que se estarán llevando de los meses de octubre y noviembre allá en el país andino y señores un grupo bastante difícil nos tocó estarán estaremos jugando con la anfitriona chile méxico y uruguay un grupo bastante complicado para para la selección pero uno espera lo mejor para para ellos que que den lo mejor de sí y que puedan aunque sea ganar experiencia porque de eso se trata de estos torneos aunque a que uno no tenga el mismo nivel que eso que esos países que son que son más de más tradición uno va ganando poco a poco experiencia que le pueda servir de futuro y así poder mejorar la calidad de nuestro fútbol acá en dominicana y ya con ese anuncio rápido pasamos de una vez lo que nos dejó la jornada 6 de la liguilla que se jugó a mitad de semana estuvo el equipo de moca fútbol club que le dio una goleada 4 por 1 al atlántico fc allá en el estadio moca 85 con un triplete de gustavo ascona señores el conjunto mocano está haciendo una muy buena liguilla están firmes en la primera posición y se está viendo muy bien funcionamiento de este equipo y en cuanto a atlántico todavía siguen tambaleando entonces tendría tendrían que ver cómo corregir ese rumbo porque ya con esta jornada del sábado contando esta jornada del sábado quedan solamente unos cuatro partidos porque ya tenemos este sábado la jornada 7 ya después de esa jornada solo quedan tres partidos y cualquier pequeño error te puede costar al final te puede costar muy caro solo son cuatro lugares para seis y eso está bastante apretado como había dicho y también vamos a hablar del conjunto de OIM que después de esa debacle que pasó para regresar al país desde San Cristóbal y Nieves donde estaba jugando la CONCACAF Caribbean Shield regresaron por todo lo alto porque empezaron perdiendo con allá en la vega el conjunto de Atlético Vega Real se adelantó a los 39 minutos pero esa alegría le duró poco al conjunto vegano ya que apenas tres minutos después apareció un autogol de ASEAL para empatar después otro autogol de ALBA se fueron adelante los los de OIM y entonces apareció Rafa Flores al minuto 90 más 5 y ya se llevaron los tres puntos los de la OIM de la ciudad olímpica de la vega entonces van a estar muy buenas sensaciones del conjunto universitario a pesar de todo lo que pasaron para regresar desde San Cristóbal y Nieves y se pinta se ve muy bien el equipo de de la nata y entonces por otro lado se jugaba clásico nacional en Santiago y en qué fecha porque ayer se porque el miércoles se celebraba día de la restauración mucha gente en feriado y prometía mucho este partido porque eran los dos clásicos rivales los grandes Zibao y Pantoja allá en Santiago entonces Pantoja después de mucho tiempo logró sacarle una victoria ante el conjunto naranja tres por cero goles de la Verne Rosado y Vargas para sellar ese triunfo para los guerreros que siguen siguen sumando siguen sumando más siguen con las buenas sensaciones después de de ese fatídico inicio que tuvieron en la liguilla y se pone bien interesante la cosa y ahora mismo en la tabla de posiciones recordar que tanto Zibao como OYM tienen un partido pendiente a la espera de que se confirme cuándo se jugará ese partido entre entre santiagueños y o mellanos la tabla de posiciones dice de esta manera Monca Fútbol Club tiene 12 puntos se afianza en el liderato Zibao Fútbol Club tiene 8 puntos está en la segunda posición y aquí se aprieta la cosa Club Atlético Pantoja con diferencia de goles de más 2 tiene 7 puntos está en la tercera posición OYM con 7 puntos en la cuarta posición con diferencia de goles de más 1 y en la quinta posición Atlético Vegas Real con 7 puntos diferencia de goles de menos 4 y Atlántico que después de un buen inicio ahora está en el fondo de la tabla con 5 puntos tiene corregir rápido los de la novia del Atlántico vamos a ver que ocurre en este fin de semana que ya tenemos la séptima jornada de la liguilla que estará jugando un partido el sábado que este es el partido el partido de partidos un clásico zibaeño y con mucho en juego con mucho en juego porque a las 6 de la tarde en el estadio Zibao FC de Santiago el conjunto de Zibao Fútbol Club estará refiriendo a Moca FC un duelo que implica muchas cosas de ganar Zibao se pondría a un punto de los mocanos en el liderato además de ese partido pendiente que tiene hay que tener un ojo con eso pero de ganar el conjunto mocanos ya se estaría despegando mucho más y acercándose más ya a asegurar ese boleto a semifinales de la liga dominicana de fútbol y ya el domingo tenemos doble cartelera a las 5 de la tarde en el estadio olímpico Félix Sánchez digo, esto va a estar muy bueno este domingo tenemos doble cartelera 5 de la tarde Club Atlético Pantoja Atlético Vega Real esto es en el estadio olímpico y a las 6 de la tarde en el estadio El Cóndor de la Vega Atlántico Fútbol Club estará recibiendo al conjunto de OIM Fútbol Club y señores, eso va a estar bien interesante estos partidos este fin de semana lo pueden seguir tanto la cuenta de YouTube de la LDF y también en CDN Deportes cuando lo tengan ahí por transmisión y la mesa está servida para un buen fin de semana de fútbol acá en la liga dominicana de fútbol y entonces ahora pasamos a lo que pasó en la Supercopa UEFA este miércoles ya que Manchester City se enfrentaba al Sevilla Sevilla que es amo y señor de la Europa League y les tocaba jugar allá en el estadio Cariscaquis en Atenas, Grecia hogar de la Olympiacos entonces las acciones fueron las siguientes al minuto 25 se adelantaba el Sevilla con un gol de Josef Ernestrin después de un servicio de Marcos Acuña y así se marcharon al descanso en la segunda mitad ya el City empezó a insistir más y encontraron su recompensa con un gol de cabeza un golazo de Cole Palmer al minuto 63 después de una asistencia de Rodri y así mismo se fueron se fueron ya los 90 reglamentarios más lo que agregó el árbitro llegamos a los penales todos perfectos los primeros los primeros cuatro lanzamientos de cada equipo hasta que llegó la quinta oportunidad para cada uno apareció Kyle Walker acertó bien y le tocaba para mandarlo a muerte súbita a Nemanja Goodell lamentablemente para el serbio su disparo se estrelló en el extremo derecho del travesaño y le dio el título a los de Pep Guardiola que ya está en el segundo lugar histórico de los entrenadores con más títulos ganados en la historia de de fútbol europeo solamente detrás de Arrigo Saki que aquel legendario entrenador italiano y horas después de de finalizarse esa final de la Supercopa UEFA un buen aumento en Sevilla terminó haciendo el movimiento de Arabia Saudita otro más y llegó al mismo equipo que llegó Neymar hace unos días Yasine Bono portero marroquí que fue figura clave para la selección de Marruecos también en el Mundial de Qatar 2022 y también durante durante mucho tiempo para el conjunto del Sevilla estará jugando en el Arjilar de Arabia Saudita y estará junto con todas esas estrellas ahí está Neymar ahí está Rubén Neves ahí está Khalidu Kulibaly y entre muchos otros va a estar muy buena esa ese equipo y también está un ex del galaxio Sergei Milinkovic Savage y según el exodo masivo que se ha visto de grandes estrellas al fútbol de Arabia Saudita ya con esto terminamos el contenido de hoy no olviden suscribirse darle me gusta a este video compartir para que llegue a más personas y también nos pueden seguir nuestras redes sociales como arroba saquinicialrd tanto en Instagram ex en TikTok también en threads y en en Facebook nos pueden encontrar en todas esas redes y no olviden que esto es el canal donde todo comienza esto es saquinicial ¡Suscríbete al canal!